Paquete de 12 máscaras faciales para niños y niñas, de tela, reutilizables, lavables, lindas, cubrebocas transpirables y ajustables para la escuela. 100% algodón. Cierre de bucle de oreja. Lavado a mano. La máscara facial de tela para niños está hecha de algodón ligero y suave, con un diseño 3D cerca de la cara, lo que permite a los niños respirar libremente y cómodamente mientras juegan. Cubrebocas para niños con cintas elásticas para las orejas, longitud ajustable para que tus hijos no se sientan demasiado apretados, transpirables, se adaptan a todos los niños y jóvenes de 3 a 15 años de tamaño pequeño a grande. El paquete de 12 máscaras faciales lavables y reutilizables mantiene a nuestros niños lejos del polvo. Y se pueden usar durante todo el año. Reducen los residuos ambientales causados por máscaras desechables de un solo uso. En estos tiempos difíciles, nuestra máscara facial para niños y niñas puede cuidarte del polvo y los rayos ultravioleta en el medio ambiente, lo que permite que tus hijos jueguen con facilidad, es adecuada para cualquier deporte al aire libre. Paquete de máscaras escolares para niños, máscaras faciales de tela diarias con diseños de color únicos para cada día escolar, y combinan con el buen estado de ánimo del niño todos los días. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!